Y el Banco Mundial anunció en un informe publicado este miércoles que espera que la región de Asia Oriental y del Pacífico crezca 6,4% en 2017 y 6,2% en 2018. Estas dos previsiones están por encima de las estimaciones de abril. El informe destaca que la mejora del entorno externo y la solidez de la demanda interna están detrás de esta mejora. El Banco Mundial también ha revisado al alza sus cálculos sobre el crecimiento de China. La entidad prevé que la economía china crecerá 6,7% este año y 6,4% el año que viene, gracias a que la segunda mayor economía del mundo está siendo menos dependiente de la inversión y la demanda externa y se está centrando más en el consumo interno. Sin embargo, el Banco Mundial advierte que el incremento del proteccionismo comercial y las tensiones geopolíticas podrían afectar a los flujos comerciales y a la actividad económica de la región. CGTN en español.